Junio 8 de 2020, Día Mundial de los Océanos. Innovación para un océano sostenible. La Universidad de Antioquia cumple una década celebrando este Día Mundial al que se han unido la Universidad CES y el C-Marine. Tenemos una relación directa con nuestro planeta. Cada vez que respiramos, nos conectamos con su principal productor de oxígeno. El océano. En medio del confinamiento y la distancia, la naturaleza nos ha recordado que somos parte de ella y la importancia de proteger la vida. Todos somos responsables de su conservación. Nuestros hábitos de consumo y acciones cotidianas repercuten en la biodiversidad y calidad ambiental marina. Los océanos se encuentran amenazados. La ONU estima que en 2050 habrán los océanos más plástico que peces si no se hace nada para remediarte. ¿Qué y cómo debemos innovar para corregir el rumbo? Necesitamos océanos sanos. Innovemos juntos para protegerlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!